Habrá la asambleísta Nathalie Viteri. Y escucharemos ahora una nueva participación, se trata de la asambleísta nacional, Nathalie Viteri. Efectivamente, siempre se dice que hay que mejorar y agilitar el derecho societario en nuestro país y se han venido haciendo a lo largo del tiempo de ahí las denominadas compañías SAS que se han puesto en la práctica, pero tampoco es de soplar y hacer botella porque hemos visto que el uso de las compañías también pueden ser para perjudicar y causar grandes desastres como por ejemplo el caso Proinco y la estafa a 1.400 familias donde una compañía que no tenía autorización para captar dinero lo hizo engañando a muchas familias o cuando una familia o un hombre esconde detrás de una compañía sus bienes para dejar en indefensión a la mujer y no darle nada de sus bienes traspasándolos a esa compañía, poniéndolos a nombre de terceros, ¿verdad? y decir que no tiene nada más que una cuentita que me pueden revisar, mi cuentita de ahorros yo no tengo nada y ponen a sus sobrinas, a sus sobrinos, a sus tíos, a sus primos y vemos que personas de 18 años, 15 años, 20 años aparecen con terrenos y con cosas que es imposible que hayan adquirido, pero aparecen con esos bienes y dicen a mí revísenme que yo solo tengo una cuentita. Entonces las compañías también sirven para eso y vemos que no han pagado impuesto a la renta en años pero también pueden servir para eso las compañías. Escuchaba a un compañero asambleísta que dice que en este país se demoran años y es una pérdida de tiempo y dinero porque el Estado lo demora yo trabajé 15 años en esa institución cuando esa institución era realmente un lugar de respeto y decían que es imposible liquidarla, disolver o cancelar a una compañía. Sí, le digo por qué. No se puede liquidar. Empecemos con la disolución. ¿Disolver, liquidar o cancelar a una compañía sabe por qué? Porque esas compañías que las constituyen y son de papel para poner bienes o para engañar al Estado o a otras personas no las pueden disolver, liquidar y menos cancelar porque mes a mes deben hacer declaraciones al SRI y pagar al SRI. mes a mes y año a año deben hacer sus declaraciones y presentación de balances a la superintendencia de compañías y tener un contador que presente esos balances pero como las hacen de papel para esconder tras de ellas sus bienes y luego los sacan de ahí y los envían a otro lado quieren dejar morir mágicamente esas compañías y así no, así no se maneja porque entonces el Estado, el SRI se queda con estas compañías de papel que crearon en un momento para la utilización de lo que les convenía y luego las quieren dejar morir así sin pagar nada no, así no se hace si las utilizaron para lo que pretendían y les sirvió en su momento pues disuélvanlas liquídenlas y cancelenlas como la ley les establece y ordena pagando al SRI mes a mes lo que el SRI establece pagándole a la superintendencia de compañías lo que la presentación de balances establece y entonces sí, cancelenlas y paguen en el registro mercantil la escritura y el liquidador como corresponde no de gratis no pretendan que la superintendencia de compañías y el SRI se quede sin cobrar sus valores y quienes las hayan constituido para los fines que hayan querido se vayan de gratis sin cumplir lo que debían no, así no es no es que el Estado los molesta es que deben cumplir sus obligaciones con esas compañías que les sirvieron en un momento y cuando ya no las sirven las dejan en hueso y se van con toda la carne no paguen, disuélvanlas aunque ya no les sirvan este proyecto de ley que efectivamente están casi cambiando todo empezando por el inicio ya una compañía no es un contrato dejó de serlo al cambiar el primer artículo ahora una compañía se constituye por un contrato y ya no es un contrato pero hay cambios que sí son preocupantes y es que cuando dicen que en el artículo 13 de la ley de compañías dicen que a continuación de la frase en la designación del administrador ponen desde su aceptación y no desde su designación los 30 días ¿saben por qué dice desde su designación y no desde su aceptación? porque una vez que esta persona no acepta su nombramiento como administrador la Junta General de Accionistas tiene la libertad de nombrar a otros señores por favor todo tiene su lógica porque la ley de compañías es práctica si se espera a que el señor administrador acepte entonces va a estar amarrado a esa aceptación por siempre no es desde su designación tiene 30 días y no lo hace entonces tiene la libertad de elegir a otro por eso es desde su designación y no desde su aceptación cuando dice desde que inicie sus funciones no, no es desde que inicie sus funciones es desde que inscriba su nombramiento en el registro mercantil ahí inician sus funciones en el otro caso inicia solo como administrador no como representante legal la representación legal inicia con su inscripción en el registro mercantil como administrador inicia desde su nombramiento cuando dicen que los subrogantes deben también inscribir su nombramiento no señores no lo debe hacer porque tendríamos dos representantes legales actuando al mismo tiempo al estar inscritos en el registro mercantil por eso es subrogante y debe inscribir su nombramiento únicamente en el caso que vaya a actuar no debe hacerlo antes no esas son las razones básicas por las que no debe hacerlo cuando dicen que cualquier información incluida en los libros es ilimitada para que la pidan los socios accionistas no señores tampoco porque si un representante legal se pasa dándole la información que desee a un accionista que puede ser en una compañía tres millones de accionistas imagínense que se pase todos los días dándole la información ilimitada que requiera a tres millones de accionistas en qué momento trabaja ese señor esa es la lógica por la que no es ilimitada esa es la lógica por la que no se puso nunca así y tampoco puede ser ilimitada la información de los libros y documentos de la compañía aunque firme documentos de confidencialidad porque aquellos balances que piden y que si se les entrega previo a la aprobación aún no han sido aprobados señores por eso se les da con confidencialidad y no pueden ser entregados cualquier información sobre los libros ilimitadamente porque pueden ser mal utilizados y no se puede pasar el representante legal todos los días entregando información a quien sea porque no va a tener el tiempo de trabajar por eso la ley de compañía es práctica porque es el trabajo de un administrador frente a el número de una compañía limitada como bien decía la asambleísta Natalia Arias es una compañía de origen familiar versus una compañía anónima que es una compañía de capitales donde puede haber uno o tres millones de accionistas imagínense si se pasa dando la información ilimitada toda su vida no trabaja nunca señores este proyecto de ley tiene muchas deficiencias así también que sea la parte de la tutela de los derechos existan razones objetivas no, 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 no no es que porque la solicitud esté apoyada por el 25% entonces démosle todo lo que quieran no es así el 25% lo puede tener un solo accionista de los de los 3 millones y pasarse molestando todos los días porque tiene así la gana de molestar al representante legal y pedirle todos los días cualquier cosa hoy día denme el libro hoy día quiero ver el otro libro porque sepan ustedes que una compañía tiene 6 libros sociales 6 libros sociales señores y puede pasarse todos los días molestando ahora denme el balance del año 95 ahora denme el del 96 ahora denme el estado de pérdidas y ganancias ahora quiero saber sobre el balance general del año 2020 ahora denme el del 2021 no señores por eso es que no es ilimitado así también cuando dicen que no les pongan las multas y no entregan dentro de los 15 días el balance que le pide la superintendencia de compañías entonces las compañías no van a obedecer a su organismo de control y después tendremos así como teníamos hoy día señora superintendenta ¿por qué no? sancionó a la compañía tal ¿cómo la va a sancionar? ¿cómo la va a multar? ¿cómo la va a reprender? si le están quitando aquí que la multe por no entregarle en los 15 días si le están quitando la facultad sancionadora que tienen la ley justamente para poder apretar a esos representantes legales que aún con la multa no les hacen caso que aún con la sanción no les hacen caso por eso la ley de compañías les dije yo cuando sancionaron sin razón al superintendente de compañías es un mar en el que el mejor navegante se puede hundir si no la conocen señores esta ley tiene muchísimas falencias hacerla más rápido para que los el comercio sea más ágil sí pero con conocimiento de causa con el verdadero conocimiento de los técnicos que sepan de la materia y no con fantasías gracias señora presidenta la participación